una maravilla este apocalipsis y el 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 ¿Cuántos meses tienen? 10 meses. Es un poquito como él ya no está jugando con nadie y ya se le niega cuando le juegan. Pero ya de ahí se olvida. Porque si es otro carro por si cuanto un Rocky si no se... ¿Dónde tiene así? Más poder. ¿Dónde está Borrillo? A veces yo lo quiero hacer que sea más... Quiero que llegue al año. Quieres que llegue al año ya hay un carro de Cuadrano. Ah, pero hay que todo está bien. Esa gente que... ... 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 Es la primera vez que grabamos un American Bulley XL De esta contextura Se podría decir que es la primera vez Hace tiempo grabamos uno pero era un poco más pequeño No tenía esta contextura Tiene un año y un año va a cumplir Me dice su dueño Miren nada más, aprecien el tamaño Condor tiene 10 meses Este American Bulley trae 64 a la cruz Condor está en 65 creo Pero Lo que le hace ver grande Y de esa manera impresionante Es el tamaño de De la cabeza La contextura del cuerpo Miren ese pecho Una maravilla este apocalipsis ¿Cuántos kilos al día come él? 3 ¿3 kilos? Pero una sola vez al día le das Una sola vez al día Sus 4 kilitos Le quita el almuerzo a su dueño Lo que nos ha comentado Se ha recostado porque Le duele la patita creo amigos A ver si alguien está interesado en un cachorro Ya Acá su dueño nos comenta que tiene 2 ahorita 2 machitos Un macho y una hembra Nada más ¿Qué tiempo tiene? 2 meses El hembrito es color de él El hembrito es color de él La hembrita es color de él Y el macho otro colorcito Más clarito Sí El color marrón Ah sí Interesante gente Miren nada más este perro acá Me ha impresionado ver Un American Bulley XL por primera vez ¿Qué ha pasado a tu pierna muchacho? ¿Qué ha pasado a tu pierna? Conor quedaste pequeño al lado del American Bulley Conor come más cachorro todavía ¿no? Intenta juguetear No solamente con él Sino con Draco Y con otros perros adultos Porque es cachorro todavía En su patita Conor no Te das cuenta que le duele Que tiene O sea respeto a tus mayores Y se va y se marchó Porque está lesionado de la pata Está mal de su patita Está inflamado ahí Pero es tremendo ¿no?